Top 18 empleos más peligrosos del mundo Probablemente todos nos hayamos convencido de que tenemos el peor trabajo del mundo, en algún momento. Pero no importa lo aburrido que sea nuestro trabajo diario, al menos no pone nuestra vida en peligro. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de algunas de las profesiones más peligrosas del mundo, donde ganarte el sustento podría costarte la vida. Así que desde leñadores hasta ordeñadores de serpientes, conoce algunas de las carreras más riesgosas del planeta. Leñador Este empleo parece bastante obvio dados los enormes árboles que normalmente talan los leñadores, sin mencionar el equipo rápido y ferozmente afilado que usan para hacerlo. Sin embargo, a pesar de los peligros obvios que enfrenta un leñador promedio, las estadísticas reales en torno a este trabajo aún son increíblemente impactantes. Guía de montaña Llegar a la cima de una montaña como el Everest es obviamente una actividad peligrosa, así que ten cuidado con las personas que se ganan la vida ayudando a la gente a llegar a la cumbre del punto más alto del mundo. Los serpas nepaleses guían a los montañistas en potencia a la cima del Everest varias veces al año, y llevan herramientas pesadas y equipos especiales por terrenos que no perdonan mientras lo hacen. Entonces, tal vez no sea de extrañar que sea uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Ingeniero de líneas de energía eléctrica La próxima vez que enciendas tu televisor o cargues tu teléfono celular, piensa en los ingenieros que se aseguran de que la energía llegue a tu hogar. Al trabajar a todas horas y bajo todas las condiciones, los ingenieros de líneas eléctricas tienen la tarea de instalar y reparar las líneas de alta tensión en las alturas. Solo en Estados Unidos, la tasa de mortalidad anual promedio para los trabajadores de líneas eléctricas es de 56.3 muertes por cada 100.000 empleados, en comparación con el promedio nacional de poco más de 3. Techador Cualquier trabajo que implique que trabajes con herramientas eléctricas mientras te encuentras elevado por arriba de la superficie de la Tierra va a involucrar una buena cantidad de riesgos. Las caídas y los golpes de calor son los peligros más comunes que enfrentan los techadores, actividad que está sorprendentemente clasificada entre los 10 trabajos más peligrosos del planeta. Piloto de aviones pequeños Cuando piensas en un piloto, tu mente naturalmente se dirige a la gente que luce un uniforme y que se encuentra detrás de los controles de tu avión comercial promedio. En realidad, el transporte aéreo de pasajeros es una profesión bastante segura. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los pilotos que operan aviones ligeros. Quienes son conocidos como buspilots, personas que realizan operaciones en áreas remotas que no están preparadas para el despegue o aterrizaje de aeronaves son esenciales en lugares lejanos como Brasil, Indonesia y Alaska. Pero las malas condiciones y la infraestructura hacen que su trabajo sea uno de los más mortíferos del planeta. Ordeñador de serpientes venenosas Una mordida de una de las serpientes más venenosas del mundo tiene el potencial de matarte en cuestión de horas. Así que dedícale un pensamiento a las personas cuyo trabajo es ordeñar el veneno de estas criaturas hasta mil veces a la semana. Astronauta El espacio puede ser la última frontera, pero también es un lugar increíblemente peligroso para ganarse la vida. De hecho, según se informa, la NASA, siglas en inglés de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, registró una tasa de mortalidad del 3% cuando enviaba astronautas al espacio, que es una de las razones por las cuales los viajes tripulados han disminuido en los últimos años. Conductor de camión Seguro que todos hemos visto los espectaculares tramos que recorren los conductores que van por caminos congelados en esos programas de televisión, pero el conductor promedio está en riesgo tanto como su contraparte extrema. De hecho, a pesar de un reciente descenso en las muertes, quienes se ganan la vida detrás del volante son estadísticamente más propensos a conocer a su creador que quienes se dedican a cualquier otro trabajo en el mundo. Repartidor El rápido incremento en servicios tales como verá ha resultado en que más y más repartidores salgan a la calle. Pero además de la mala paga y las frenéticas horas, los repartidores que llevan nuestra comida favorita a nuestras puertas con frecuencia están en riesgo de sufrir accidentes de tráfico y ser víctimas de actividades delictivas. Pescador de aguas profundas No lo llaman la pesca más mortal por nada, ¿sabes? De hecho, los pescadores de aguas profundas se enfrentan a todo tipo de peligros, desde mares agitados y temperaturas gélidas a maquinaria que cae e incluso al extraño pellizco de las tenazas de un cangrejo de Alaska. Para muchos, el riesgo de muerte vale la recompensa y los pescadores de cangrejos comerciales son capaces de ganar hasta la mitad de su salario anual en unos pocos días de pesca. Soldador subacuático La hipotermia, la descompresión y los electrochoques son algunos de los riesgos a los que se exponen los soldadores de aguas profundas quienes no solo deben sumergirse a profundidades increíbles, también deben trabajar mientras están ahí. Puede ser una profesión increíblemente bien remunerada, pero al registrar una tasa de mortalidad del 15%, también puede ser increíblemente peligrosa. Recolector de basura Sin duda es uno de los trabajos más desagradables del planeta, pero, ¿sabías que los profesionales de recolección de basura y del reciclaje también tienen una de las profesiones más peligrosas? De hecho, 33 de cada 100.000 recolectores de basura mueren cada año en Estados Unidos, convirtiéndose en el séptimo trabajo más peligroso de ese país. Oficial de policía Al tener la tarea de mantener la ley y el orden, enfrentar a los delincuentes y ser los primeros en responder en tiempos de crisis, los oficiales de policía son verdaderos héroes. Pero dada la naturaleza de sus trabajos, tal vez no sea una sorpresa que la suya sea una de las profesiones más peligrosas del planeta. Incluso en el Reino Unido, donde la violencia con armas de fuego es significativamente menor que en otras partes del mundo, Más de 4.000 oficiales han muerto en cumplimiento de su deber desde que la profesión comenzó en 1792. Minero La minería emplea alrededor del 1% de la fuerza laboral del mundo y, sin embargo, es sorprendentemente responsable del 8% de las muertes que se registren en el lugar de trabajo en el planeta. La gran mayoría de esas muertes ocurren en China donde, a pesar de que las medidas de seguridad se han mejorado, más de 3.000 trabajadores mueren en el empleo cada año. Agricultor Puede que no parezca la profesión promedio que desafía la muerte pero los agricultores se enfrentan a uno de los trabajos más mortíferos del planeta. Solo en Estados Unidos, hubo 260 muertes en granjas en 2017, la mayoría de ellas causadas por caídas, resbalones y accidentes relacionados con el uso de maquinaria. Trabajador de la construcción Tradicionalmente, la construcción ha sido una industria peligrosa. Por ejemplo, más de 30.000 personas murieron durante la construcción del Canal de Panamá mientras que 106.000 trabajadores murieron en la construcción del Ferrocarrín y Ammar-Siam. Si bien las medidas de seguridad y la tecnología han mejorado, las tasas de mortalidad en la construcción siguen siendo asombrosas. De hecho, se estima que miles de trabajadores murieron durante la construcción de los estadios que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Trabajador de mantenimiento de terrenos Pensarías que por arriesgar tu vida en el trabajo recibirías buenos ingresos. Pero ciertamente ese no es el caso de los trabajadores de mantenimiento de terrenos quienes ganan un promedio de 26.000 dólares por año a pesar de trabajar en una industria que registra una tasa de mortalidad de 17.4 por cada 100.000 trabajadores. Pintor No estamos hablando de los surrealistas o de los aficionados a la acuarela. Estamos hablando de los pintores encargados de retocar los puentes y los edificios del mundo. Ya sea por las alturas que desafían la muerte en las que tienen que trabajar o por exponerse a sustancias químicas que son cancerígenas. Existe una serie de amenazas potenciales que enfrentan los pintores. Sorprendentemente, la profesión también es una de las más altas en términos de muertes relacionadas con el alcoholismo. Sorprendentemente, la profesión también es una de las más altas en términos de muertes relacionadas con el alcoholismo.